La preocupación de los municipios de Pedrobrán es que la planta de reciclaje se convierta en un vertedero que afecte la salud de más de 200 mil familias que residen en los alrededores. Empresas privadas con el apoyo de ciertos ejecutivos municipales pretenden instalar unos proyectos de vertederos disfrazados de que serían plantas procesadoras, pero que en definitiva son proyectos de muerte para nuestras comunidades. Ante el rechazo a la instalación de la planta, con pancartas y consignas a todo volumen, los municipios se concentraron por más de tres horas en modo de protesta en las aceras del kilómetro 22 de la autopista Duarte, donde manifestaron que este proyecto disminuiría el clima de inversiones y desarrollo económico de las comunidades que se alimentan del turismo, luego de que el municipio de Pedrobrán fuera declarado por el Congreso Nacional como destino ecoturístico de Santo Domingo. Nosotros vivimos del turismo, nosotros lo que tenemos es inversionistas que cada día llegan a invertir a nuestro distrito municipal y si no instalan un vertedero en nuestro distrito, nos morimos, nos caemos, nos vamos a la quiebra. A la vigilia se presentaron distintas personalidades en apoyo a los comunitarios quienes expresaron su preocupación ante este proyecto. Duquesa era eso mismo, ¿y en qué ha terminado Duquesa? Aquí no hay política todavía diseñada desde el Ejecutivo para la disposición de los desechos. Los comunitarios tienen derecho a tener miedo de que se convierta en un vertedero, aunque le digan otra cosa. Y ahorita les hondean toda la porquería que hay y no le hacen ningún caso a la comunidad y la enferman. Vuelvo y les reitero, es un vertedero y no nos han querido mostrar el proyecto, entonces no sabemos, no sabemos. De acuerdo con los comunitarios, la planta de reciclaje de desechos sólidos pretenden instalarla en un lugar de arroyo indio, perteneciente a La Guayiga y que colinda con La Cuava y Pedro Brán. En un comunicado, la Junta Municipal de La Guayiga indicó que con este proyecto serían incapaces de perjudicar a las comunidades donde nacieron, por lo que esperarán las recomendaciones de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. De continuar con el proyecto para la instalación de una planta de reciclaje aquí en el municipio de Pedro Brán, los comunitarios advirtieron que las calles seguirán siendo su escenario de lucha y en las próximas movilizaciones juntos se dirigirán hacia el Ministerio de Medio Ambiente y al Palacio Nacional. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. ¡Gracias! ¡Gracias!